La magia de la Navidad llegó. Es tiempo de disfrutar, de compartir en familia y también de descansar. Si buscas comodidad, garantía y calidad, en Corigoma encontrarás los mejores colchones y productos de descanso. Aprovecha los descuentos navideños de hasta el 30% en productos seleccionados en todas nuestras tiendas a nivel nacional y página web. www.corigoma.com.bo Y muy pronto nos vemos en tu casa. Renueva tus sueños, renueva tu colchón. Corigoma, sueños que se hacen realidad.